Ese domingo fue el último día de la jornada de la segunda dosis. Hubo alta participación en el área de la 24 de diciembre. Veamos los detalles en el siguiente informe. Los primeros días fueron lentos, una participación baja en base a las cifras proyectadas. No obstante, sábado y domingo hubo largas filas. Realmente a los días anteriores, en la mañana ha sido muy lento. Alrededor de las 11 de la mañana es que las personas vienen asistiendo. En el día de ayer, sábado, vacunamos 3.720 pacientes. Y hoy debemos estar arriba de 3.500. Estamos viendo que la afluencia, gracias a Dios, es temprano. Esperemos que las personas asistan y cumplan por lo menos con su segunda dosis. El doctor Aurelio Rangel, coordinador de esta jornada en el Colegio Yepta Beduncan, en la 24 de diciembre, dijo que a última hora acudieron cientos de personas. Lamentablemente, después de las 4 de la tarde tuvimos una población que tuvimos que programar para el día de hoy. Precisamente por la hora que habían asistido, aún así solicitamos más viales para poder cumplir por lo menos con lo que teníamos dentro de la instalación. Esto nos llevó a extender la hora de vacunación, pero se cumplió por lo menos con todo el personal que asistió en el horario que correspondía. La atención fue rápida, ya que se habilitaron varios salones. Esto fue parte de la estrategia del equipo Panavac 19 y la Junta Comunal del Área. Con cámara de Cristian Setur, Adair Concepción. Next Noticias.